Sí, referente a lo que viene siendo al saldo de estas fiestas decembrinas, pues nosotros afortunadamente decimos que estamos en saldo blanco, afortunadamente no tuvimos ningún incidente por atender, tuvimos un incidente por ahí lo que fue un incendio de una casa, fue más que nada lo que fue en un cuarto de 3x3, por ahí los daños calculados aproximadamente fueron de 7 mil, 9 mil pesos, un aproximado y después tuvimos lo que fue un solo incendio de lo que fue un lote baldío, lo que viene siendo el pastizal, entonces afortunadamente de todo esto, todos salimos en saldo blanco, ahora sí que Protección Civil se reporta sin novedad. Muy bien, hablar del operativo conjunto con seguridad pública, con otras instancias, si continúa este mes de enero o si concluye ya con el periodo decembrino. No, esto continúa, esto va a continuar lo que viene siendo toda esta temporada, toda la temporada invernal, entonces como sabemos de que lo que es mediados de enero, inicios de febrero se nos van a venir unos frentes fríos muy fuertes, entonces nosotros estamos preparados ya lo que viene siendo con el albergue, el albergue municipal, tenemos los cuatro contemplados, ya tenemos uno que está en función y los demás están por otras actividades que se llevan a cabo ahí, y por eso los tenemos nosotros con posibilidad. Entonces aquí la orden del ciudadano presidente municipal de Andrés Quebello Marín nos dice que estemos muy al pendiente de estas contingencias, de las personas vulnerables, de las casas vulnerables, para nosotros poder llevar a cabo lo que es el plan de contingencia invernal. ¡Gracias!